Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cortones Asatados y esto es Minecraft. Hoy, como todos los jueves, os traigo vídeo de semilla. Os tengo mal acostumbrados porque últimamente os estoy poniendo semillas increíbles. Desde las semillas hay 15 diamantes por la cara en alpoblados, bioma de las setas, etc. Entonces el que toca hoy, la verdad que está muy, pero que muy bien. Es además un reto hacia vosotros. Yo os propongo que empecéis este mapa hoy mismo. O cuando podáis, porque es un reto. Bueno, ¿cómo lo llamamos? Árbol. Y en opciones venimos aquí y ponemos esta semilla. Justo esta, ¿de acuerdo? Mirad siempre aquí que no haya espacios de más, porque si hay un espacio no se va a generar. O aquí, que tengamos un espacio. Lo quitamos y listo. Entonces generamos estructuras, no tocamos nada aquí, ¿vale? Y creamos mundo. Creamos mundo. Y a ver dónde salimos. Está muy bien la semilla, ¿eh? Vemos mar. Vemos mucho mar, ¿vale? Vemos que solo hay mar. Bueno. Bueno, la semilla os trae una isla, ¿vale? Tal que esta isla. Es enana. Con un único árbol, ¿vale? Vayáis a donde vayáis, no hay nada. Solo un bioma de setas, que está aquí. O sea, genial. O sea, tenéis un árbol y ya. Es más que un mapa de supervivencia. Tenéis un bioma de setas, pues... Bastante grande, muy simpático. Y bueno, os voy a enseñar qué trae este bioma de setas tan majo, ¿vale? Con un árbol tenéis que cuidar muy bien ya el plantar árboles y todo eso. Porque es que si no, no hay nada que hacer. Bueno, ¿veis? Hemos venido de allí, ¿vale? Venís aquí. Justamente veis este pequeño pilar que sobresale. Que hace como una playita aquí, una cala, muy simpática. Y os venís a esta seta, ¿vale? Y en esta seta... Ahí está el tronco. Y aquí contáis. Uno, dos y tres. En el cuarto... Espera, voy a coger una poción. Porque yo si no veo, pues dos tampoco. En el cuarto, bajamos hasta aquí. ¿Vale? Y aquí. Voy a coger un bloque para que no entre agua ahora. A ver. Muy bien. Y aquí, con cuidado. Porque es que me voy a encontrar un respan y lo voy a romper. Y no quiero. Vale. Encontramos un respan de zombies. ¿Vale? Que tiene, pues eso, una cueva, hierro, lo típico. Y no tiene cofres, ¿vale? Ya lo he buscado y no he encontrado el cofre. Es como muy... Justamente. Se ha debido de formar la caverna en un... Vamos. El respan en una cueva. Y estaría aquí el cofre. Y vamos. Que se han roto. Que no están, ¿vale? Pero vamos. Os sacáis la piedra y os sacáis una granja de experiencia bastante simpática. ¿Qué más tenemos? Bueno, hemos salido. Teníamos aquí el árbol, ¿de acuerdo? Pues tiramos para allá. Y veis ahí a lo lejos que tenéis. La primera línea. Zeta marrón. Zeta de color rojo. Y la segunda línea. Zeta marrón. Zeta de color rojo. Pues lo venimos aquí. Y tal que aquí. Bajamos. Opa. Respan de esqueletos, chicos. También trae una cueva. Una mini cueva, ¿vale? Creo que no había mucho más. ¿Veis? Por allí y tal y cual. Hay hierro y tal. Lo típico, ¿vale? Y nada. Comida. Un coca beans. Que nos va a servir de nada. Porque no hay troncos de jungla. Y nada. Nada del otro mundo. Va a hacer uso de narco, quizás. Una cañada de pescar. Para no morir de hambre y tal. Pero vamos. Que os viene muy bien una granja de esqueletos. Porque... Porque así básicamente sacáis huesos. De una forma... A ver, quiero volar. Quiero volar. Bien. De una forma bastante rápida y económica. Y luego aparte, bueno. Si no sabéis qué tipo de granja podéis hacer. Creo que mi tercer vídeo de tutoriales. Es una granja de esqueletos. Así que ahí mismo lo podéis hacer. Y si nos venimos por aquí. Al lado opuesto. Venimos por aquí. ¿Veis? Ahí hay como una especie de cubo, ¿verdad? Está como perfectamente hecho. Pues nada. Nos vamos a meter. Nos vamos a meter. Si entramos, porque vaya tela, ¿no? Y vamos a tapar todo. Si veis, viene esta piedra. Podéis pensar. A lo mejor es lava. No, chicos. Es otro respawn. Otro respawn que hay aquí metido. Que está sumergido. Se ha debido quedar aquí. Está bastante curioso. Y a ver si lo tapo y lo vemos. Porque si no, no hay nada que hacer. A ver, a ver. Quiero entrar, quiero entrar. Quiero entrar, quiero entrar. Muy bien. Así. Muy bien. Bueno, habéis visto ahí. Ya veis, la piedra musgosa. Es una granja, ¿es una granja de qué? Pues de zombies. Justamente de zombies. A ver, que quite toda la arena. Que si no, no vais a poder apreciar nada. Y que bien. Agua. Hola. Vale. Bueno, chicos. Esto es una caverna, ¿vale? Y esta caverna os va a traer a... Hay una mazmorra por allí, ¿de acuerdo? Hay una rabín también. Y la verdad que está muy bien, ¿vale? Y en los cofres tenéis nada y menos para montar cerdos. Y como no hay cerdos, estupendo. Y más de lo mismo. O sea, una basura, ¿de acuerdo? Lo único interesante es ese hierro. Y los respan de esqueletos que tenemos aquí. Y bueno, básicamente... Esta ha sido la semilla de hoy. Tres respan, bioma de setas y única isla de un solo árbol. No hay más. Si te gastas esa madera, te has quedado sin madera. O sea, es un mapa de supervivencia. A ver si podéis lograr acabar aquí y matar al dragón. Os reto a que lo intentéis. Bueno, si os ha gustado, dale a like, suscríbete. Y si quieres dejarme alguna semilla para que yo la realice el próximo jueves. O que la estudie para ver si merece la pena ponerla. Pues déjamela en el comentario. Esta semilla de aquí se la vamos a agradecer a Kazuki. Que me envió un privado enseñándome la semilla. Y la verdad que me ha gustado. Me envió un privado con 5 o 6 semillas. Y de las 6, esta es la que más me ha gustado. Así que nada, Kazuki, muchas gracias. Y hasta otra.